Tengo que decírtelo, eres la mujer más bella que he visto en mi vida. Quisiera quitarte la ropa y embarrarte como un pedazo de pan. Basurarte el sobaco y ponerte miel por todo el cuerpo desnudo. Y durante dos semanas ser un oso con hambre. Señor Carter, parece que me ha traído suerte. Me gustaría traerla a la cama.